¿Qué es el costo de vida? Sus impuestos, porque la verdad es vivir cada vez mucho más caro y lo que le sobra para darse un gusto de salir a comer, salir a tomar o lo que sea, se va restringiendo y uno como comerciante lo ve y te cuesta mucho llegar a fin de mes. Impresionante lo que han subido los costos de servicios, digamos, hay facturas que están, bueno, la comparación, te vas a un año y pico atrás y hay una diferencia abismal. En caso de mi comercio, yo que tengo una heladería, hace un año atrás, justo exacto, pagaba, hoy estoy pagando el 50% más que hace un año atrás. Digamos, en un promedio de, pongámosle, de 30.000 a 60.000 pesos de luz. 40.000 pesos es real, yo te voy a ser sincero, 40.000 pesos pagué a esta misma altura el año pasado, ya era muy alto, era alto y muy difícil de sostener, hoy pago 60.000, la misma factura es por 60.000 pesos. Terrible. Es terrible, no, es, es, genera totalmente impotencia, es impotencia porque no sabés a dónde dirigirte, porque no encontrás respuesta, no hay solución, solamente lo pateamos hacia adelante y vemos, y bueno, si se aprovecha, se aprovecha para otra cosa y no para una solución. Cualquier cosa que te quieran ayudar siempre está a futuro, no es ahora. Bueno, estas cuestiones ponen en jaque al comercio, claramente. Sí, se nota, si vos, obviamente, estás todos los días en la calle y se ve acá que cada vez más comercios cierran o están a punto de cerrar. Algunos resisten, pero ya la agonía está cerca. El tema es que, ¿hasta cuándo? Es como vos hablabas ayer con otra comerciante que tengo a media cuadra de mi local, es lo mismo, es hasta cuándo, hasta ahora aguantamos, ¿por qué? Porque es lo que invertimos, es lo que quisimos tener, es lo que soñamos, es lo que dijimos, bueno, vamos a invertir para tener un negocio, dejamos nuestros trabajos hace un tiempo para decir, nos largamos solos, y hoy no te ayuda, no ayuda nada, pero... Y con ustedes queda gente en el camino, porque hay, digamos, de cada comercio tiene, digamos, sus fuentes laborales. Sí, obviamente, uno ayuda en lo que puede, vos das, sea lo que sea, no son trabajos estables, pero por lo menos ayudás, por ejemplo, en este caso yo siempre ayudé a las chicas de cuarto o quinto año a lo que son para los viajes o para tráficas que estudian en la región, y siempre les he dado una mano. Y obviamente lo vas restringiendo, obviamente te metés más adentro, lo hacés más vos, y vas tratando de ahorrar lo máximo que puedas, pero bueno, ya no queda más de dónde sacar, es real, y se va quedando gente cada vez más sin trabajo, es real. Y los anuncios políticos de posibles descuentos para algunos sectores del comercio, por ahora no hay novedades firmes. Por ahora en mi sector, lo que es heladería, hace casi 60 días se hizo un anuncio para lo que es una ayuda, un subsidio para lo que era panaderías y heladerías, hace una semana acá en las parejas llegó lo que es panadería, y todavía para lo que es heladería no hay solución, todavía no hay nada armado. Sí lo hicieron al anuncio, pero hace 60 días, o sea que ya pasó toda una facturación bimestral sin respuesta. Aunque me explicabas que mirando la letra chica, el beneficio para heladerías no sería tan sustancial. No, lo que explicaba para heladerías es un 35%, que vos decís un 35% es mucho, pero es solamente para horario nocturno. No para toda la jornada. No para toda la jornada. Vos la jornada, en mi caso, en un negocio como cualquiera, el mayor consumo de energía lo tenés en el día, luces prendidas, aire prendido, los freezers que se abren y se cierran, lo hacés durante el día. En la noche con el negocio cerrado, no tenés los aire prendido, no abrís las heladeras, no abrís los freezers, entonces el consumo baja sustancialmente. Entonces la ayuda, toda ayuda viene bien, el problema es que en una factura de 60.000 pesos que puedas descontar 5.000 pesos por eso, no te va a cambiar la diferencia, no te va a hacer la diferencia. Y por otro lado, da mucha tristeza pensar que el centro comercial está acéfalo y ya van para 3 años. Sí, cosa que uno no sabía, me incluyo en el sentido de por ahí no estar informado en lo que es el centro comercial de las parejas, pero sí, esta última semana quise acercarme a alguien del centro comercial y bueno, me decía que hace 3 años que las parejas no funcionan. Una pena. Sí, es una pena, sí, es una pena porque no tenemos donde recurrir a un organismo que pueda seguir tus reclamos o un pedido de ayuda que hoy no lo tenés, a lo mejor en otro momento funcionaba y hoy no está. Yo pensé que puede ser por desinterés de algunos comerciantes, por falta de tiempo, por vocación y también por algún enojo de capitales extranjeros que llegaron y se erradicaron en la ciudad. ¿Puede ser un combo todo eso para que no funcione el centro comercial? Sí, es un combo. Yo siempre dije que para esas cosas necesitas vocación, donde me incluyo que a lo mejor uno no la tiene, porque te necesitas de mucho tiempo, tenés que disponer de mucho tiempo, tenés que dejar tu familia de lado y tenés que disponer de lo que es dinero, porque tenés que moverte, tenés que ir de aquí para allá y todo eso tiene que salir de tu bolsillo, no va a salir de otro lado. Y en este caso también de parte, porque ahí los comercios no se acercan porque también es muy político, como todo, trabajás con la política y lo que se acerca, hay muchos que no quieren quedar pegados con ningún partido político, entonces se van alejando. Y principalmente el centro comercial mayormente funciona por un interés personal, porque somos comerciantes y vamos por un interés personal que es para la ayuda de un comercio. Entonces, vamos en este caso a lo que es la luz. Si formamos una comisión y luchamos, lo vamos a luchar por la luz, pero cuando se soluciona el tema de la luz, a lo mejor se aleja, se termina alejando la gente que ya solucionó su problema y no lo va a tener. Entonces va quedando cada mes menos gente para trabajar. Sí, es triste no tenerlo en las parejas, pero la realidad hace que también uno tenga cada vez menos ganas de hacer cosas o de meterse en más cosas, se nota en la calle. La última en lo personal, bueno, ¿qué vas a hacer vos con tu comercio? Primero para mí que pagaste ya parte de la factura. Sí, pagué la factura, obviamente una cuota de la factura de la luz, pero con otros ingresos. Tengo una familia donde mi mujer trabaja, donde yo tengo otro trabajo, entonces, pero es limpiar y hasta cuándo sacar de otro lado para mantener un negocio. No, el negocio, una cuestión de ser porfiado lo voy a mantener porque es lo que siempre quise ser, un independiente y la gente realmente me responde. Tengo gente muy buena, la gente de las parejas es muy buena y me sigue. El tema es, como vos decís, ¿hasta cuándo? No sé hasta cuándo. Esto hasta que no se encuentre una solución y hablamos a nivel nacional ya no depende casi de nosotros. Pero sí lo que nosotros, desde el gobierno provincial o hasta el mismo municipal, debería pasar por lo menos en nuestra ciudad es que se busque una solución inmediata para que no haya más cierre. Uno camina, camina y camina y vos ves que el comercio está cada vez más, muchos que han cerrado y otros que están al punto del cierre. Entonces se tendría que buscar la manera de tratar de buscar una ayuda. Y nadie, y mirá que he hablado con varios comerciantes, y nadie, y me incluyo principalmente, no queremos nada regalado. Lo que queremos es una solución para tratar de ver cómo bajamos el costo, en mi caso, por ejemplo, de la luz. Hace cinco años atrás lo más caro de un comercio para mantener era el alquiler. Lo más caro que tenías para sostener. Hoy eso dejó de ser problema. Hoy lo más caro es la luz y el gas. El alquiler ya es algo de tercera medida. Ante esos números pasa desapercibido. Y claro, y sin embargo, tenemos alquileres que hasta los mismos dueños de los comercios, dentro de todo son... Porque están en 15.000, 20.000, centro. En centro más o menos están en 15.000 pesos y no son alquileres caros para un centro de una ciudad. El tema es que saben que piden más y no lo podemos pagar. O sea que es inviable también para ellos y lo tratan de sostenerlo y te ayudan porque es una realidad. Te ayuda el mismo dueño a no aumentarte el alquiler o no pedirte cuando te tiene que aumentar pedirte mucho porque sabe que no lo podés pagar. Entonces, todo es inviable. Porque para una persona que tiene un comercio, un local que vale hoy 3, 4 millones de pesos y pedís 7.000, 8.000, 10.000 pesos y también no es negocio. El problema es que obviamente en este momento si pedís más no lo alquilás. Gracias. 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 Gracias.